hola qué tal en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio vamos a obtener las cantidades desconocidas primero vemos aquí que tenemos un circuito mixto es decir está conformado por elementos conectados en serie y en paralelo tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios vamos a tomar el sentido como es nada la corriente como se saliera por el polo positivo por lo tanto sale una corriente total y aún no sabemos cuál es el valor de esa corriente bueno esa corriente circula por la resistencia de 8 ohms posteriormente en este punto se divide hacia este lado y hacia este lado entonces vemos que en este punto en este nodo viene una corriente I1 la corriente I1 es la que va a circular por la resistencia de 4 ohms y también sale una corriente I2 por el nodo esa corriente I2 va a circular por la resistencia de 2 ohms también hay una corriente I3 aunque en realidad esta corriente I3 es la misma que I2 porque porque la corriente I2 es la que circula por 2 ohms por esta que está aquí y I3 es la que circula por estas dos resistencias pero como la corriente en los elementos en serie es la misma pues por lo tanto la corriente que circule por esta resistencia de 2 ohms va a ser la misma que circule por esta resistencia que también es de 2 ohms y esta de 4 ohms por lo tanto I2 va a ser lo mismo que I3 vamos a comenzar vamos a hacerlo paso por paso primero vamos a simplificar el circuito vamos aquí que estos tres elementos este este y este estos tres están en serie por lo tanto los vamos a sumar así directamente 2 más 2 4 más 4 8 entonces vemos aquí que hemos reemplazado estas tres resistencias por una de 8 ohms ahora esta de 8 ohms vemos que está en paralelo con la de 4 ohms ambas resistencias comparten las mismas terminales están conectadas las patas de las dos resistencias están conectadas en el mismo punto están unidos vemos aquí entonces vamos a obtener la resistencia equivalente de estas dos como son paralelo no las vamos a están en paralelo nos vamos a sumar directamente para dos elementos dos resistencias en paralelo aplicamos una sencilla fórmula que es la multiplicación de esos valores entre la suma 8 por 4 entre 8 más 4 es 32 entre 12 entonces la resistencia equivalente es 2.67 ohms por lo tanto estas dos resistencias las vamos a reemplazar por una resistencia de 2.67 ohms y aquí lo hemos puesto ahora vemos que pues 2.67 ohms está en serie con 8 ohms porque porque la corriente por que circule por la de 8 ohms va a ser la misma que circule pues en este punto es decir esta corriente va a ser la misma que circule por la suma de estas dos corrientes si entonces ahora después de esto como están en serie las vamos a sumar directamente y eso nos da una resistencia total de 10.67 ohms por lo tanto la resistencia total del circuito estos perdón 10.67 ohms entonces para obtener la corriente total dividimos 12 voltios entre 10.67 ohms nos da 1.12 amperios por lo tanto en nuestro circuito la corriente que sale por aquí es de cuánto dije 1.12 amperios entonces esos 1.12 amperios pues en este punto en este nodo se va a repartir para acá y para acá entonces aquí tenemos la fórmula de la ley de ohm que es corriente es igual a voltaje entre resistencia para obtener el voltaje porque vamos a tener las caídas de tensión pues es I por R lo que hicimos fue despejar por lo tanto vamos a comenzar vamos a obtener la caída de tensión v1 es decir la caída de tensión de la resistencia de 8 ohms aplicando la fórmula de I por R como ya obtenemos ya sabemos cuál es la corriente que circula por la esta resistencia porque porque pues es la en la corriente total del circuito la corriente total del circuito la que va a circular por 8 ohms entonces vamos a multiplicar 1.12 amperios que es la corriente total por el valor de la resistencia por obtener la caída de tensión y eso nos da un valor aproximado a 9 voltios por tanto la caída de tensión en esta resistencia de 8 ohms son aproximadamente 9 voltios la redondía 9 voltios ahora por deducción si la si el voltaje total del circuito son 12 voltios quiere decir como por ejemplo en esto entre estos dos puntos este y este debe de haber un voltaje de restante si un voltaje de 3 voltios ¿por qué? porque es como hemos visto en un circuito en serie el voltaje se divide por lo tanto si aquí hay 9 voltios pues entre estos dos puntos tiene que haber medidos 3 voltios y estos 3 voltios que hay entre estos puntos medido pues es el voltaje que va a haber por ejemplo para estas tres resistencias quiere decir que estas tres resistencias la suma de los voltajes de estas tres resistencias tiene que ser lo mismo que estas dos terminales ¿por qué? porque estas tres resistencias están conectadas bueno en los mismos puntos que este por lo tanto bueno más bien dicho la suma de estas tres resistencias el resultado de sumar estas tres resistencias pues es están conectados en estas dos terminales por lo tanto van a tener el mismo voltaje que esta resistencia de 4 ohms porque el voltaje en los elementos en paralelo pues es el mismo no sé si me voy a explicar es decir es decir si medimos ponemos las puntas del voltímetro o multímetro configurado para medir voltaje medimos de aquí a acá estos dos puntos nos va a dar un voltaje aproximado de 3 voltios ¿sí? por lo tanto el voltaje de estas tres resistencias de la suma de estas tres resistencias nos tiene que dar también 3 voltios ¿por qué? porque los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje ahora ya que conocemos la caída de tensión en la resistencia esta y en esta resistencia que es V2 3 voltios vamos a obtener la corriente que circula por esta resistencia ¿por qué? porque ya conocemos el voltaje entonces la corriente I2 es igual a 3 voltios entre 4 ohms y eso es 0.75 amperios por lo tanto por aquí circulan 0.75 amperios entonces si por aquí circulan 0.75 amperios ¿cuánto circula por acá? pues es fácil si por aquí circula 1.12 voltios y en este punto se divide hacia acá y hacia atrás hacia acá pues simplemente lo que hacemos es que I3 es igual a la corriente total menos 0.75 amperios es decir lo restante va a ser la corriente que se vino para acá entonces I3 es igual a 1.12 menos 0.75 es igual a 0.37 amperios por lo tanto I3 es igual a 0.37 amperios pero como la corriente que circula por aquí es la misma que circula por estas dos por lo tanto I3 es lo mismo que I4 y I4 es lo mismo que 0.37 amperios después de esto que ya conocemos la corriente que circula por aquí por cada una de estas tres resistencias pues aplicamos nuevamente la ley de Ohm para poder obtener el voltaje y la caída de tensión en cada resistencia y eso es V3 es igual a 0.0 es decir la caída de tensión V3 es la que hay en esta resistencia de 2 Ohms multiplicamos 0.37 amperios que es la corriente que circula por ahí por el valor de la resistencia nos da 0.74 voltios quiere decir que la caída de tensión en esta resistencia es 0.74 voltios aproximadamente ahora pues como por esta resistencia circula la misma corriente pues también multiplicamos esa corriente por la resistencia nos da el mismo valor la caída de tensión en esta resistencia es 0.74 voltios y la caída de tensión en la resistencia V5 pues es como es la misma corriente la que circula por aquí pues es 0.37 por 4 nos da 1.48 voltios si sumamos estas tres caídas de tensión V3 más V4 más V5 nos debe dar un valor aproximado a los 3 voltios cuesta que no he Gracias.